Una bonita navidad y un próspero año nuevo, les deseamos todos los que conformamos la Radio La Mitiseis, Estéreo DJ, Frontera West, Radionet.tv Gracias por estar ahí, al pendiente de todo lo que hacemos aquí en estas estaciones al pendiente de todo lo que hacen nuestros compañeros, locutores y los que también están involuntariamente apoyando esta radio les deseamos las mejores de las suertes Muchas gracias, y les voy a pasar la voz aquí a mis compañeros que también tienen ganas de hablar, ¿verdad? Hola, ¿qué tal amigos? Pues yo lo único que quiero decirles es gracias, gracias por apoyar esta radio, la Radiola 26.com que nos abre las puertas a nosotros para llevar un mensaje y a ustedes para escuchar eso que toca tu corazón esas historias, esos mensajes, todo lo maravilloso que la Radiola te brinda, pues gracias por apoyarnos y yo lo que te quiero regalar es un mensaje de paz, de amor, de felicidad de abundancia, pero sobre todo de sabiduría nos hace falta un poquito o un mucho de sabiduría para poder realizar todos esos proyectos que tenemos para el 2016 soy tu amiga Gaby Santillán y ese es mi regalo en esta Navidad ¿y tu amiguito? Muchas gracias amiguita Gaby, al igual que tu amiguita yo también quiero regalarles mucho, mucho, mucho amor, mucho cariño, mucho aprecio, mucho afecto en esta Navidad, sobre todo mucha paciencia, mucha tolerancia mucho éxito es para mí el regalo que tengo para ustedes en esta Navidad, muchas bendiciones y gracias por creer en la Radiola 26.com porque nosotros creemos y trabajamos con mucho amor y mucha pasión para ustedes aquí los dejo con mi amiguita Elizabeth que también trae muchos regalitos para ustedes yo quiero regalarles esta Navidad muchas, muchas bendiciones pero sobre todo primero quiero darles las gracias porque ustedes nos están dando un regalo muy grande a todo el equipo de la Radiola no solamente los que estamos aquí sino a todos los que conformamos este equipo nos dan el regalo de que gracias a ustedes esta radiodifusora, la Radiola 26 está viva, así es que muchas gracias por ese regalo que nos brindan y yo les quiero desear una feliz Navidad llena de amor, de armonía de mucha felicidad y sobre todo de mucha salud entre su familia sus amigos y todos sus seres queridos muchísimas gracias y pues un abrazote de mi parte Elizabeth así de su parte, de parte de Gerardo de parte de Gaby Santillán de parte de Monchis y de parte de todos los que no estamos en este video porque yo creo que van a salir los demás les deseamos una bonita una bonita feliz Navidad y un próspero año nuevo y a las tres yo los voy a pedir a mis compañeros así como los vemos a veces al entrar al aire que les vamos a decir feliz Navidad ¿sale? una, dos, tres ¡Feliz Navidad! besitos para todos un abrazo a todos salud, dinero y amor salud, privilegi Gracias por ver el video.